Lo adoro. Yo me pongo ahí y yo digo, un, dos, tres, pollito inglés. Sí, sí, sí. Pero desde ahí. Sí, sí, sí. Ah, desde aquí, vale. Así que desde aquí. Ah, vamos. Dios comí muchísimo de la barriga. Yo también. A las abuelas. Un, dos, tres, pollito inglés. No se vale el típico de acercarse. Sí que vale. ¿Por qué vale? Pues vale. Se estáis moviendo los tres, de nuevo los tres. Ay. Sí que vale, en verdad. Es que no podéis moveros. No todas las veces, eh. Un, dos, tres, pollito inglés. No podéis mover. Venga, empezamos de nuevo. Alá. No. Matita Julia. ¡Moder, eso no vale! La última, la última. Venga, voy. Un, dos, tres, pollito inglés. Un, dos, tres, pollito inglés. Marta, por favor. Tía, le puedes tardar tanto, eh. Venga. Un, dos, tres, pollito inglés. Natalia ha hecho trampa y tú no has dado. Yo no he hecho trampa, eh. ¿Por qué trampa? Porque no has empezado desde cero. Te estás moviendo así que para atrás. Te estás moviendo muchísimo, Sabela. Mira, mira, tengo que ser movida. Mira, no, es que no puedes hacer eso. Sé que se puede. No, 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 no. No se puede, tío, porque si no, se mueve todo el mundo. Claro, es que eso, tío, se mueve sí o sí. Mira, Alba, no se ha movido. Muérete cuando quieras. A ver, Julia, que si no es muy rollo. Me está ayudando. Me está ayudando. Es un rollo, tío. La boca. La boca. Aburrimiento. Venga, venga, venga. Uno, tres, pochito inglés. Sabela, siempre cierro los ojos cuando llega. Un, dos, tres, pochito inglés. Alba, lo calladito. Miki, das una pena que no te lo puedes creer. Un, dos, tres, pollito inglés. Ya está, pico, pere. Venga, ahora, ahora, Alba. Se dice pollito. Pollito. Pico, bueno, ya. Miki. No te lo digas como quieras, no pasa nada. Vale. ¿Qué más me falta hoy en la cara para parecer? No sé. ¿Estáis preparadas? Sí. Un, dos, tres, pollito inglés. Es un micrón y ya estoy ahí. Un momento. ¡Oye! Oye, oye, no, que me voy a contar. Espérate. No, pues ya empieza antes. Vale, vale. Venga, ponlo en la presentación. Espérate. ¿Otra vez? Pero tú por qué te mueves? ¿Y la otra? Ah, porque pensé que... Un, dos, tres, pollito inglés. Venga, Miki. 1, 2, 3, pillito inglés. Mierda. Miqui. Es que es súper rápido. Me dijo que no me ha quedado un paso, tío. 1, 2, 3, pillito inglés. No da tiempo de nada. Sabela, ¿por qué te agachas? 1, 2, 3, pillito inglés. Me dice una cosa, no da tiempo de nada. No da tiempo. Alba, tienes que hacerlo a veces más lento, no siempre rápido. Es que era 1, 2, 3, pillito inglés. Era 1, 2, 3, pillito inglés, 1, 2, 3, ya. ¿Qué dice? No, no, no. 1, 2, 3, pillito inglés. No me merece la pena. No, van a ganar. 1, 2, 3, pillito inglés. 1, 2, 3, pillito inglés. ¡Ven, no! ¡Qué malísima! No reacciono directamente cuando empiezas. ¡Tú quedan poco! Me quedo así, dice. 1, 2, 3, yo me quedo así. Hasta que nadie dice, pollo inglés. Tengo un juego súper divertido luego, ¿eh? El Pumba S, Cuba. ¡Cuba! ¡Venga, va! No, pero un momento, tío. Vale, yo que lo he dicho. 1, 2, 3, pillito inglés. Es que me voy a hacerlo así porque es diferente. ¡Qué suena de la madre! 1, 2, 3, pillito inglés. 1, 2, 3, pillito inglés. 1, 2, 3, pillito inglés. La cara de Julio es increíble. 1, 2, 3, pillito inglés. Y algo también se puede, pero, ¿eh? A ver, yo me voy a vivir porque me río. Uy, la cara me pone, madre mía. 1, 2, 3, pillito inglés. Venga, Marta. 1, 2, 3, pillito inglés. 1, 2, 3, pillito inglés. Bien, bien, chicas. 1, 2, 3, pillito inglés. Regulín, chica. 1, 2, 3, pillito inglés. Ahora tengo otro juego. Mira, se llama el Tengo Carta. ¡Ah, vale tú! Pues venga, después de Miki. ¡Eh! Este es de interpretación el que tengo. Me encanta Raibus comiendo y viendo el panorama. 1, 2, 3, pillito inglés. 1, 2, 3, pillito inglés. Hola a todas. ¡Uy, la mierda! De hola. 1, 2, 3, pillito inglés. 1, 2, 3, pillito inglés. Uy, Julieta y Marta también. Que sí. Ahora. Claro, sí, tienes que ir. ¡No, eso! Perdón. No. Ah, ¿no? Ah, genial. Yo te iba a decir en plan que sí, ¿eh? Ah, vale, vale. Entonces me puedo quedar... No, es que ahora te has movido. Ahora ya te has movido. Ahora también. ¡Oh, tío! ¡Qué tramposas! ¿Sabéis cuándo se empieza a mover o no? ¡Cállate! Nada. No he dicho nada. Ya. ¿Quién no sabe jugar? Es que os veo por el espejo, ¿no? Me hicieron los ojos, mi niño. Cuando diga un, dos, tres, pollito inglés. ¡No me digas! ¡Un, dos, tres, pollito inglés! 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 ¡Bien, ¿no? Pero no vale un momento que pensé que esa vela había acabado el juego. Pero no dije pollito, dije mierda, da igual. Da igual. Pero tenía que decir pollito. O sea, que ha ganado esa vela. Bueno, ha ganado esa vela.